Bienvenidos a nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Son las 18.30 de este viernes 28 de junio, último programa del mes. Y usted ya está viendo el título en pantalla. La vigencia del teorema de Baglini. Después vamos a explicar, los memoriosos seguramente saben de qué se trata, quizás para las nuevas generaciones todavía no. Y pondríamos una bajada, pero sería muy largo el título. Todos al fondo, más ahora la Unión Europea. Tomamos como punta del ovillo lo que decíamos hace una semana. Venimos hace muchas semanas poniendo el acento en cuál debe ser el rol ciudadano. Por eso, sintéticamente, hace una semana poníamos un número, 32.064.323. Que es el número de ciudadanos habilitados para votar en las PASO y en las dos vueltas electorales, la segunda si hubiese. Y nos preguntábamos, además, qué va a pasar con las PASO. Esos eran los dos títulos de la columna de hace una semana que todavía está en YouTube. Para desarrollar un poquito todo esto que hemos hasta ahora titulado en la edición de hoy de nuestro programa La Bisagra, tuvimos tres interlocutores en sendas, entrevistas que ya están en nuestra página web. Primero con el economista Aldo Abram, porque, como decíamos en el título, ahora la Unión Europea, la nota del día, y yo me atrevo a decir la semana y si no la nota más importante, o la noticia más importante en lo que va del año para la Argentina, ha sido este acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur con la Unión Europea. Aldo Abram dice que esto va a ser, obviamente, un paso hacia adelante, pero ahora el gran desafío es para los empresarios locales. Hizo un símil en materia futbolística. Hasta ahora, dijo, teníamos una suerte de campeonato interno en la región. Ahora tenemos que jugar intercontinentalmente en las grandes ligas. El desafío será, por supuesto, competir con economías mucho más desarrolladas. Y ahora sí vamos al título, la vigencia del teorema de Baglini. Para los que no son memoriosos o para las nuevas generaciones, recordemos que Baglini era un legislador, un economista de la Unión Cívica Radical, senador, que dijo en su momento que el discurso de los opositores se va moderando a medida que se van acercando al poder. Yo añadiría, me atrevo a añadir ahora, el discurso de los opositores se va moderando a medida que quieren acercarse al poder. Y esto se ha visto en las últimas jornadas, particularmente porque, como decíamos, no lo expresamos en letra de moda, simplemente lo señalábamos, se ha producido una suerte de desfile de dirigentes políticos, muchos candidatos de la oposición, ante los delegados del FMI. ¿Por qué? Bueno, coincidíamos con Aldo Abram, en que el 11 de diciembre, esto lo hemos dicho ya, hasta el cansancio, desde fines de año pasado y principios de este, sea quien fuese quien se siente en el sillón de Rivadavia, si continúa el actual presidente Mauricio Macri, o hay un nuevo presidente, se va a tener que sentar con las autoridades del FMI a redefinir este acuerdo stand-by y también lo habíamos anticipado, no hay que usar la palabra refinanciamiento, simplemente es una transición de un acuerdo stand-by a uno que se llama de facilidades ampliadas a 10 años. Y por supuesto, señalaba el economista, con el compromiso de todas las fuerzas políticas de definitivamente encarar las reformas que están postergadas quizás por décadas, algunas que van a tener, por supuesto, sus idas y vueltas, pero que ya están en bocas de todos, de los que se están moderando también, estamos hablando de la reforma laboral, de la reforma previsional, para, por ejemplo, decía Aldo Abram, salir de este sistema de reparto en materia previsional, que es una suerte de sistema Madoff, refiriéndose a ese estafador, porque en alguna forma quizás los jubilados o quienes aspiren o más de una vez a lo largo de las décadas se han sentido estafados por este sistema de reparto fallido o no se sabe si todavía en quebrado o en vísperas de quiebra. Por eso, el segundo encuentro fue con el Ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, quien se quejó que hace tres años, cuando se sancionó la ley de reparación histórica, se determinó que debía conformarse una comisión para analizar y proponer una reforma previsional de fondo. Hasta ahora no se ha hecho nada. Y por otro lado, consideró que hay que atender la urgencia, y para eso se puede echar mano a lo que son los fondos de reserva que tiene el ANSES. Y definitivamente, en esto coincidíamos, a futuro, cuando se encare la reforma de fondo del sistema previsional, determinar fehaciente y definitivamente cuáles son los fondos previsionales, o sea, los aportes que hacen trabajadores y empleadores para las jubilaciones, y otros son los fondos sociales, de asistencia social que maneja la ANSES, que tendrían que ser específicamente determinados a qué impuestos deben ser imputados para su financiamiento. Y por último, con el analista político Carlos Germano, ahí volvemos al teorema de Baglini, también coincidimos, yo le planteaba si realmente vuelve a tener, o sigue teniendo vigencia, como dice el título, el teorema de Baglini. Carlos Germano dice que evidentemente en estas semanas lo que ha sucedido es que todos los candidatos, el oficialismo no, porque ha mantenido su criterio, pero todos los otros candidatos opositores se han corrido hacia el centro. Y también da números sobre qué impacto han tenido quizás las dos designaciones de candidaturas más sonadas de las últimas semanas, y concretamente señala que la de Pichetto ha tenido más impacto positivo en la opinión pública que la de Alberto Fernández. Lo que nos concluye en que en esta suerte de polarización que hay, cuando vengan las PASO, primera y segunda vuelta, si la hay, la opción va a tener que ser seguramente entre un discurso permanente de los últimos años, con sus más y sus menos, más que permanente podemos decir coherente, o por la otra parte, quienes ahora, recién ahora, moderan su discurso. Por eso, insistimos, tiene vigencia el teorema de Baglini. Hasta todos los momentos.